El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró lamentable que los niveles de pobreza en el país y en particular en el Estado sigan altos a pesar de los esfuerzos. En el acto de la Secretaría de Desarrollo, 25 años de trabajo a favor de la inclusión y los derechos sociales, el mandatario aludió a la labor desempeñada por el personal de esta instancia y los llamó a mantenerlos para que los niveles disminuyan paulatinamente. Que sin duda ha sido un periodo de tiempo muy productivo, fundamental para fortalecer una de las instituciones que tiene la más alta encomienda desde el gobierno de la República, pero también el empuje en las entidades y en los municipios y esa encomienda tan grande nada más y nada menos es sacar adelante a nuestra población, sacarla de las condiciones de precariedad y de carencias que son muchas, pero que con el trabajo coordinado, con el esfuerzo, con el compromiso de quienes les toca hacer esta tarea, porque además es una tarea interinstitucional, es un trabajo horizontal. La pobreza casi siempre es multifactorial y multifuncional, de tal manera que se tiene que atender de las distintas vertientes. Insistió que es preocupante que Michoacán, a pesar de la riqueza que posee y que pudiera servir para el progreso social de la población, no se haya logrado abatir estos niveles de rezago. Cuando asumí el reto, la responsabilidad como gobernador, y me la sigo haciendo en el caso de Michoacán, ¿por qué siendo un estado tan rico, con tantas virtudes, con tanto potencial, por qué seguimos siendo uno de los estados que acumula muchos rezagos? ¿Por qué, comparado con la media nacional, Michoacán ha venido acumulando rezagos por arriba del porcentaje del país? Es una pregunta que cuesta trabajo encontrarle la respuesta. ¿Por qué con tanta riqueza seguimos teniendo regiones o núcleos de población que viven en condición de pobreza y pobreza extrema? La última medición que conozco es que hay más de un millón de michoacanos, millón y medio, que viven en condición de pobreza y alrededor de 500 mil en pobreza extrema. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratina.